Oh, 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 oh Sé que te tengo enchulado Cuando te bailo así pegada Te vas conmigo obligada Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados Te conozco, pero me gusta si bailamos pegado Tiene acaramelado, no te conozco Pero me gusta si bailamos pegado Con los ojos cerrados, Víctor el nazi Esta noche está que quema, dale fuego ya Cierra los ojos, siénteme, déjate llevar Sé que te tengo en chula, báilame pegado Sigue el movimiento, no pierdas el tiempo Llegó el momento de guayar Te conozco, pero me gusta si bailamos pegado Tiene acaramelado No te conozco, pero me gusta si bailamos pegado Con los ojos cerrados Esta nena tiene tumbao' y te tiene alborotao' Vente conmigo y no seas tan guillado' Sé que te tengo demasiado pillado' Cuando yo te conozco, se siente el amor Tal vez suavemente sin parar Sigue el movimiento, no pierdas el tiempo Llegó el momento de guayar Afinca, apretado, sigue guayando con los ojos cerrados Afinca, apretado, sigue bajando con los ojos cerrados No te conozco, pero me gusta si bailamos pegado' No te conozco, pero me gusta si bailamos pegado' Con los ojos cerrados Oh, 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 oh Gracias por ver el video